Ellos ganan Villa, Mac no desiste, Rojos enrachados, noticia de última hora. Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Rob, este es Madison TV. En primer lugar, espero que estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones, tal cual pudieron verlo al principio del video, pudieron escucharlo más bien, tenemos que hablar de todos estos temas, lo que vamos a estar viendo el día de hoy, así que pues a darle con la información. En primer lugar, pues ya sabemos que va a ser por Villa el día de hoy, hasta ahorita, pues los azules están en la Villa, entonces pues se vienen buenas las cosas, los rojos ayer ganaron esta Ex-Store, ganaron creo que 10 a 8, algo así por el estilo, vienen enrachados, los azules pues tienen que ir a contracorriente, lo bueno es que ya tienen la Villa, ellos tienen que pues mantener la Villa y los rojos quieren ganarla. La verdad, como veo las cosas, va a ser un marcador muy cerrado, muy pelagudo y lo que vamos a ver es un 9 o un 10 a 9, un 10 a 8, o algo así por el estilo, ¿no? Los factores clave pues casi siempre, ¿no? Son Viviana, Michelle, por ejemplo, o Ana Parra, los azules, ya van dos o tres días que ellas son las que cierran la pinza, entonces pues está para los dos, está para los rojos, está para los azules, se me hace que los rojos, ¿no? No estoy seguro ni nada, no hay spoiler, filtro ni nada, pero pues se me hace que los rojos ahora les va a tocar la Villa, ahora que vienen pues enrachados, y los azules pues desde que se fue azul, pues no han podido mantener un ritmo constante, ¿no? Ahora que por otro lado, pues la lesionó de Javier, vamos a ver el día de hoy, según yo, otro segundo golpecillo ahí, medio chistoso, este, y ya de ahí, pues vamos a ver este, pues esta lesión, vamos a verla según esto el día de mañana, se supone que ayer no fue, hoy tampoco va a ser, y el viernes va a ser en la competencia por la ventaja, eso dijo Cristian B., cuando sea por ventaja dominical, ahí se lesiona Javier, hoy es por Villa, entonces hoy no se lesiona, ¿no? Y pues todo esto nos lleva a lo de Mac, ¿no? Mac que ha hecho un frente a lo de los rojos, ¿no? En redes sociales ya expuso toda la información, dio la entrevista, está para ahora mismo punto com, esta entrevista polémica, nos sorprendió mucho, la verdad es algo que, pues ya lo rumoraban Cristian B., reina los spoilers, que los equipos estaban disparejos, ¿no? Que simplemente, pues no era, pues un All Stars, o sea, hizo falta, por ejemplo, para la Fox, hizo falta el venado, o sea, como tres o cuatro, no hicieron falta para los rojos, tampoco tantos, pero pues sí, eso es una diferencia significativa, y se sigue viendo en los resultados, aunque pues no tanto, porque también los azules han perdido, entonces yo digo que está pareja la cosa. Ustedes me pueden apoyar con lo siguiente, ¿no? En primer lugar, ¿quién gana la villa el día de hoy, rojos o azules? En segundo lugar, ¿qué opinan de lo que Mac está diciendo? ¿Es cierto o es falso? Yo digo que pues sí es cierto, pero pues también los azules no tienen todas las ventajas, así que tú digas, entonces está pareja la cosa, ¿no? Y finalmente, ¿creen que los rojos sigan enrachándose hoy y mañana? Ustedes pueden comentar en la parte de abajo de la descripción del video, me pueden dejar sobre sus dudas, inquietudes, sugerencias, ahí les respondo todo, ya saben, en los comentarios o en la comunidad. Y pues nada, amigos, que estén teniendo un día colmado de muchas bendiciones, acuérdense, hoy es jueves de Villa, ¿no? Jueves de Villa en Exatlón All Stars, y pues a rato les comparto más información, que se pone buena la cosa, ¿eh? Así que pues, hasta aquí mi reporte, yo soy Rob, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, de nuevo, que estén teniendo muchas bendiciones, me despido, que cuídense mucho, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!